Hola, nosotros somos Mariano y Juli Marina y vamos a hablar el día de hoy de una fotógrafa mexicana retratista del modernismo cotidiano. Dolores Concepción Martínez de Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo, nació en Lagos de Moreno, Jalisco, México en 1907. Sus primeros trabajos como artista y fotógrafa fueron de corte documental en donde retrataba la vida cotidiana en las calles, lo cual era súper inusual en la época debido a que las mujeres de la época trabajaban en estudios particulares o en revistas o únicamente en periódicos. Después, más tarde, realiza fotografías de escultura y arquitectura de la época. Y finalmente, hacia 1935, en su última etapa, realiza fotografía experimental, lo cual indagó en fotomontaje, fotomural y fotograma. Otra de las cosas súper importantes de Lola Álvarez Bravo es que en 1935 colabora en una exposición de artistas organizada solamente por mujeres artistas y fue reorganizada por María Izquierdo. Esa fue su primera exposición y a partir de ahí todo su trabajo independiente tiene como una avanzada perspectiva de género que creo que viene de las dificultades que tuvo ella para ser una artista, porque son las dificultades que tenían las mujeres en aquel momento para ser artistas. Y su arte tenía una representación de la mujer indígena y campesina y con una crítica social muy fuerte, rompiendo las traiciones iconográficas y estereotipos de las mujeres que había hasta el momento. Y trataba a las mujeres de una forma que no exaltaba como la exuberancia de lo tropical que había en la zona, ni la sensualidad de las mujeres, como hacían muchos hombres artistas. Al contrario, trataba de mostrar como su realidad, su vida cotidiana y las actividades que realizaban en su día a día. Una fotografía que me gusta muchísimo la realiza en Tehuantepec y se llama La visitación y se puede ver perfectamente el juego de luces y sombras que la caracteriza tanto, el contraste que hay entre personas y arquitectura entre dentro y fuera y como que trata de mostrar la solidaridad que hay entre las mujeres del Istmo. Dentro de su gran producción fotográfica, a mí me gustaría resaltar los fotomontajes. Desde el nacimiento de la fotografía, ésta se ha podido utilizar para manipular y modificar la realidad. Una forma de hacerlo es con esta técnica del fotomontaje que apareció a partir de los años 20. Se utiliza sobre todo en los ámbitos artísticos, pero también en la publicidad y en la propaganda política. Lola la utiliza en su obra para crear composiciones muy potentes, utilizadas sobre todo para la prensa, pero también para exposiciones. Ella une diferentes elementos extraídos de muchas fotografías para crear una sola imagen. Entre todas sus creaciones destaca Los sueños de los pobres de 1935, donde intenta hacer una clara denuncia social con un niño con ropa mal estado que está durmiendo en la calle y que está a punto de ser aplastado por monedas gigantes que representan el poder del dinero, la crueldad del capitalismo. Aunque también se puede hacer una doble interpretación donde se puede pensar que lo que representa es que el sueño de todo pobre es conseguir dinero. Este fotomontaje fue realizado para la exposición que ya se ha mencionado con anterioridad, que realizó con María Izquierda. En 1940 vuelve a hacer otra fotografía, en este caso sin hacer fotomontaje a la que le otorga el mismo título, porque tiene muchas similitudes con la primera fotografía donde los dos protagonistas son niños. A mí me gustaría añadir una frase que he leído, que dice Lola Álvarez Bravo, que dice, la fotografía lucha, tiene un reto, no de eternizar, sino de hacer sobrevivir más tiempo el acto, la persona o el acontecimiento. Me parece como que resume muy bien cómo ve ella la fotografía y cómo ve ella esos fotomontajes y todo lo que quiere comunicar con esto. Para finalizar, algo que me gustaría resaltar de su biografía es que durante su matrimonio con Manuel Álvarez Bravo, él todo el tiempo insistía en que ella fuera únicamente un asistente y ella todo el tiempo se mantuvo autónoma y se mantuvo siguiendo su trabajo profesional. Y bueno, eso la llevó a relacionarse con muchos artistas de la época, reconocidos como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Siqueiros, Edward Weston, Tina Modotti, María Izquierdo, Freda Kahlo y muchísimas otras personas más. Saludos. Dolores Concepción Martínez de Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo, nació en 1896 en Italia. Lo que estás contando es la de Tina Modotti. ¡Ay, no! Sí, es de Tina Modotti.